Conmigo te das tres vueltas y te enredas más y más Las veces que me abandones, esas mismas volverás Podrás darle vuelta al mundo y brindar lo que hay en ti Pero el corazón que tienes, me lo guardarás a mí Somos dos ramas renuales de la misma enredadera Aunque se seque la mata, eres mía hasta que te mueras Pensaste cambiar de vida y gozar de un nuevo amor Y mira nomás que suerte, otra vez te tengo yo Somos dos ramas renuales de la misma enredadera Aunque se seque la mata, eres mía hasta que te mueras Dice llamarse tres vueltas compadre Como te plays desde la misma enredadera